Era una de las pruebas fundamentales en la teoría del Ministerio Público, 26 minutos en los que Domingo Cofré Ferrada desaparece de los registros de las cámaras de seguridad la noche del homicidio de Erika Hagan, y que a pesar de no ser continuos, permitieron confeccionar una línea de tiempo que iba a ser usada como prueba en el juicio. Este jueves la justicia desechó este antecedente, dejando como mayor prueba únicamente las muestras de ADN encontradas en el latizador con el que se dio muerte a la psicóloga norteamericana. Nuestra teoría del caso, como ya la hemos venido planteando y se va a presentar en el juicio, va concadenada con una serie de elementos, y un elemento por aislado no daña la teoría del caso. Todos forman un todo, un todo al cual todos propenden y al cual todos forman parte. La única prueba que le está quedando al fiscal es respecto del ADN, y el ADN también está desvirtuado, o sea, derechamente y justamente nosotros estamos presentando pruebas en ese sentido. Junto a esta, el juzgado rechazó más de medio centenar de pruebas y testigos de las 106 presentadas por la fiscalía, mientras que uno de los testigos de la defensa tampoco podrá presentarse en juicio. Se trata de Charlie Martin, tía de la víctima y con quien pasó la mayor parte de su vida. Se esperaba que en su testimonio diera a conocer las supuestas amenazas de que Erika Hagan fue víctima antes de ser asesinada. Son amenazas bastante fuertes, inclusive amenazas que fueron proferidas por algunos de los miembros de la familia que fueron sobreseguidos de la acusación. Sin perjuicio de eso, existen otros testimonios que van a relatar justamente ese hecho en la acusación. Eso son nada más que teorías porque en definitiva lo que interesa es lo que efectivamente está en los antecedentes y lo que sea la prueba que se va a rendir en el juicio. Este jueves finalizó la presentación de las pruebas y testigos que la defensa de Domingo Cofré intentará incluir en el juicio a la espera de la carpeta investigativa sobre la desaparición del reloj de la joven norteamericana y de la inclusión de un perito genetista. Última jornada que deberá desarrollarse el martes a la espera del inicio del juicio contra Domingo Cofré que podría fijarse para el próximo 15 de septiembre.